Y en este punto vamos a comenzar nuestro programa de Valladolid Dialoga, el primero de 2021 y teníamos que empezar hablando de la relación entre los trabajadores y los empresarios. Está claro que la situación actual, la pandemia, nos ha marcado un panorama muy complicado, un 2021 que está claro que tiene que haber conciliación, acuerdos y sobre todo diálogo. Vamos a hablar del SERLA, ahora explicaremos lo que es y también cómo se presenta el panorama durante el próximo año. Esto es Valladolid Dialoga. Bueno y empezamos a saludar a nuestros contertulios, Ángela de Miguel, presidenta de ACOE Valladolid. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno Ángela, seguro que un panorama poco alentador el que tenemos por delante 2021. Si ya 2020 hemos estado aquí en este plató hablando de ello, ha sido un año muy difícil. A lo mejor esperábamos que con el cambio de año todo cambiara, pero el panorama no es muy diferente al del año pasado. Pues la verdad es que por desgracia con esta tercera ola que nos está afectando tan duro en la salud y también en la economía, pues las perspectivas que se tenían para el año 2021 probablemente desde el punto de vista económico vayan a empeorar porque tienen que seguir tomando medidas restrictivas y limitativas de la actividad empresarial, lo cual va a hacer que muchas empresas cierren y no puedan seguir con su actividad habitual. Y habrá que hablar, en el programa vamos a hablar exactamente de esos acuerdos que van a tener que hacer trabajadores y empresas. Pero ahora lo comentaremos, también saludamos a Raúl Santa Eufemia, secretario de Política Sindical de la UGT Castilla y León. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, desde los sindicatos está claro que si años atrás estaba pensando en qué políticas laborales iban a estar, con el nuevo panorama es un poco complicado. Entendemos que con la patronal, como con la sociedad, en el día a día tenemos que buscar la medida de paliar el contagio, de paliar esta pandemia vírica, pero hay que compasar claramente la máxima, que es también en el día a día el consumo, la productividad y el mayor posible los sectores y las empresas alertas. Porque al final entendiendo que con la actividad empresarial, la economía ya no es solo macroeconomía, sino también la economía de cada familia, pues hay que alentar a poder buscar esos acuerdos, como ya apuntábamos, pero sobre todo con la dificultad de ese triple estado mortal que es compaginar la salud de la ciudadanía y del 100% del Estado, pero además, bueno, pues con esta otra difícil figura que es el cómo intentar buscar la medida de cerrando sectores, abriendo ventanas, perimetral y sobre todo lo que hablamos, no solo la macroeconomía, al final la realidad de la economía diaria es la economía de los bolsos de las familias. Por supuesto que sí. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de la CCO en Castilla y León. Bueno, seguro que hay muchos planteamientos, a ustedes les llamarán todos los días trabajadores, pidiéndoles ayuda de alguna manera, pidiéndoles cómo afrontar su situación. ¿Cómo se trabaja en el día a día, en este momento, en la situación actual? Bueno, pues el sindicato ha tenido que adaptarse, ¿verdad? Como todo el mundo se ha tenido que adaptar a esta nueva situación y yo creo que además lo hicimos con rapidez, estableciendo los mecanismos necesarios para que las personas pudieran dirigirse al sindicato para poder hacer su asesoramiento y por tanto el sindicato ha seguido asesorando a las personas para continuar con la vida, con las relaciones laborales en un momento complicado. Pero insisto que el sindicato se adaptó rápidamente a esta situación y puso en marcha todos los mecanismos para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras de esta comunidad de Castilla y León y también de España, evidentemente, tuvieran el asesoramiento adecuado y la respuesta a las necesidades que en cada momento han necesitado. ¿Qué es lo que más les están demandando ahora mismo? Bueno, pues los trabajadores siguen informándose sobre qué pasa con los ERTE, ¿no? También, es decir, hoy hemos conocido, o no hemos conocido, sino que hoy el Consejo de Ministros y de Ministras de España ha aprobado el cuarto acuerdo social en defensa del empleo, un acuerdo que es muy importante, que es el que está sujetando el mercado de trabajo en España, que ha evitado la destrucción de miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad y de millones en España, que hoy todavía en Castilla y León hay en torno a unas 38.000 personas afectadas por ERTE como consecuencia del impedimento, de la limitación de la actividad económica. Y, desde luego, bueno, pues, también por impagos, evidentemente, también por impagos, ¿no? Es una de las cuestiones que también, y como vamos a hablar del SERLA, es algo de uno de los conflictos que tienen que pasar obligatoriamente por el SERLA antes de acudir a la vía judicial. Vamos antes, que como saben, en nuestro programa En Bayo y Dialoga también queremos escuchar diferentes testimonios. Ahora vamos a escuchar el de Abel García, de Amo Ibérica, y enseguida continuamos hablando de lo que es el SERLA. SERLA, pues, es un organismo oficial de mediación de conflictos individuales y colectivos y nuestra experiencia a nivel de empresa, pues, es bastante positiva porque nos reduce bastante los tiempos respecto de los procesos judiciales a, puede ser, a unos 10 o 15 días cuando un proceso judicial se nos pueda alargar durante meses. Nos reduce bastante los costes respecto a un proceso judicial porque el SERLA no lleva ninguna cantidad económica, favorece el diálogo entre las partes debido a que estás con un mediador, no estás delante de un juez, y eso permite que las partes dialoguen y negocien un poco, pues, para llegar a la resolución de los conflictos. Suelen ser mucho más agradables cuando se llegan a acuerdo entre las dos partes que cuando son dictadas por un tercero, que es, en este caso, un juez. Un despido nunca es fácil, está claro, pero sí que es verdad que con el SERLA, como estaba diciendo, se puede dialogar y se puede llegar a otro tipo de acuerdos. Ahí están viendo qué es el SERLA, que es un órgano judicial, autónomo y paritario, para dirimir las diferencias que surgen en las relaciones laborales. Lo están viendo para que vean exactamente quién forma parte y desde cuándo funciona el SERLA, que exactamente comenzó a funcionar en el año 2000, ¿no? Pero Valladolid, en este sentido, está más avanzada. Bueno, Valladolid lleva desde el año 2000 y está funcionando con los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos son los que afectan a multitud de trabajadores, pues, convenios colectivos o problemas que pueda haber con una empresa que afecta a otros trabajadores. Pero en Valladolid ya llevamos varios años trabajando lo que son los conflictos individuales, que es un poco lo que nos hablaban en el vídeo anterior. Es decir, conflictos que tiene un trabajador determinado con una empresa determinada. Y ahí, pues, se hace esa función de mediación y la verdad es que está dando muy buenos resultados porque en los años que llevamos trabajando, pues, de antes se llegaba a un 45% más o menos de acuerdo y ahora estamos en el año 2019 con un 60% de acuerdos. Es decir, que este modelo del SERLA funciona porque casi se llega a un 50% más de acuerdos, lo que supone muchísimas ventajas para todos. Para los contribuyentes, porque lógicamente es muchísimo más barato y, desde luego, tanto para el trabajador como la empresa, que no es lo mismo solucionar amistosamente y en un mes un conflicto que tener que estar dos años o muchísimos meses hasta que finalmente lo ves resuelto. Claro, ahora mismo, corréjame si me equivoco, tenemos dos vías, ¿no? Nos despiden y decimos, lo llevamos por vía judicial o lo llevamos por el SERLA. Las ventajas del SERLA son económicas también, pero también son más rápidas, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, el SERLA, que es el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, que es una fundación cuya actividad es la solución autónoma de los conflictos laborales y que, evidentemente, tiene herramientas como es la mediación y la mediación es la negociación. Es decir, una de las herramientas más importantes dentro de la mediación es la negociación, ¿verdad? Y, por tanto, dentro de esa negociación se consiguen muchos más acuerdos. Y, por tanto, alcanzar un acuerdo en el Servicio de Mediación, en el SERLA, que es el organismo de solución autónoma de conflictos laborales, ya no es trajudicial, sino que es solución autónoma de conflictos laborales, es mucho más rápido. Es decir, en el SERLA se soluciona el conflicto entre los propios afectados con la ayuda del órgano de mediación. Y el órgano de mediación está compuesto por dos personas, que son mediadores o mediadoras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre los propios afectados se llega al acuerdo y se soluciona el conflicto. El ir a la vía judicial, además de que puede durar meses, incluso años, es una situación que al final hay vencidos o vencedores y vencidos, porque al final tú no resuelves el conflicto, sino que hay alguien que gana y alguien que perde. Sin embargo, en el SERLA lo que se hace es solucionar el conflicto entre los propios afectados. Amistosamente se soluciona. Y eso, evidentemente, tiene muchas ventajas y que podemos ver también aquí ahora. Ángela apuntaba a que el coste económico es inferior, evidentemente. Sí, lo veía por ahí. Y el ahorro puede estar entre 3.000 y 5.000 euros. El SIMA cuantificaba en 5.000 euros el ahorro que se produce en cada uno de los acuerdos. Por tanto, es un acuerdo importante. Y, evidentemente, también se alivia los juzgados, alivia el atasco que puede haber en los juzgados y, desde luego, una situación que puede llegar a ser traumática para los trabajadores como consecuencia de alargar demasiado en el tiempo el conflicto. Los trabajadores y para los empresarios. Y para los empresarios también. Raúl, desde el inicio de la pandemia, ¿qué papel ha jugado el SERLA? Uno de los más importantes en el tema de poder tener a gente en casa, confinada, en el que en el día a día, con los cierres perimetrales o sectoriales, como hubo pasado en marzo, en el cual hubo hasta cierres de aquellos sectores no esenciales, en el que había trabajadores que diariamente recibían algún mensaje de la propia zona social en el que habían causado baja por finalizar su contrato, o habían terminado el contrato y no tenían no solo el despido, sino alguna diferencia con la empresa de cantidades, en el que, bueno, desde el propio SERLA, atendiendo también a la SAC, que es el acuerdo que tenemos entre COE, UGT y Comisiones Soberas, es el convenio que tenemos interno para hacer esas mediaciones y en el cual nos marcamos un reglamento dentro de la Fundación SERLA, en el que es tan importante como ciudadanos de Castilla y León estaban en casa realmente recibiendo esos mensajes de despidos o de finiquitos o hasta de un problema con el calendario laboral o de jornadas, o sea, al final se puede buscar cualquier clase de mediación, ya no solo por el despido, en el que los trabajadores vía telemáticamente, que el SERLA sea también apresurado a tener esa forma telemática, introducía su papeleta digital, en cuanto hubo una ventana en la cual los trabajadores del SERLA, de aquí agradecerles el esfuerzo que están haciendo, también con una plantilla totalmente devaluada, por algo que internamente a nivel de comunidad autónoma no están teniendo el gobierno en el que hay que fortalecer el SERLA, tanto en Galiz como la extensión en Castilla y León, eso es un debate político que tenemos y que queremos y esperamos que así vamos a confiar en superarlo, pero que en cuanto hubo una ventana de apertura del servicio de relaciones laborales, esos trabajadores fueron citados y hubo solución, por lo tanto, en el peor momento sectorial, con perimetrajes, cierres, cierres sectoriales, trabajadores tenían esa dificultad de conciliar con la empresa, para mediar con la empresa, han tenido además la facilidad que les ha ofrecido esta fundación, a través de este convenio entre las partes, en el que podían meter temáticamente su papeleta de registro, en cuanto hubo la oportunidad, con toda la marabunta que había de trabajo, que todo eso, a día de hoy, a enero de 2021, hemos pasado 11 meses que se ha descongestionado, que si hubiésemos ido a un tema jurídico, nos hubiésemos ido mínimo mínimo a 10, 11, 12 meses, más luego los recursos que podía haber. Vamos a ver un testimonio, el de Patricia Recio. Me fui a incorporar un día a mi trabajo y no me dejaron entrar a mi puesto de trabajo. Llamé a mi abogado y pusimos una denuncia, porque lo consideraba un despido. Cuando pusimos la denuncia, nos llamaron para acudir al SERLA. En cuestión de dos o tres semanas fuimos al SERLA, llegamos mi abogado y yo, y allí ya estaba la empresa y estaban los conciliadores mediadores. Tuve que reincorporarme a mi puesto de trabajo, los plazos fueron muy cortos, no tuve que llegar a juicio y yo en poquito tiempo tenía ya todo solucionado. Bueno, Raúl, ¿hay algún caso en el que el SERLA no pueda actuar? Bueno, propiamente, a nivel conflicto colectivo, cualquier parte que se pueda llegar a mellar se puede llevar. O sea, yo entiendo que dentro del reglamento que pueda haber interno de progreso del servicio, tanto individual como cultivo, cualquier parte se puede llevar a la Fundación SERLA. Otra cosa es, claramente, porque al final la realidad y la necesidad que tenemos dentro de la Fundación SERLA es equiparar poderes o fuerzas que tiene la dificultad que es al final en los recursos humanos, en un jefe, en un superior en el que tenga esa gran dificultad de poder llegar a negociar. Entonces, entendemos que tanto colectivo como individual se puede llegar a negociar desde un calendario laboral, una jornada, un problema con unas pagas extras, el despido. Entonces, entendiendo que la realidad y la necesidad del SERLA, que es realmente donde se media y durante un plazo medio de 25 o 30 minutos se bajan totalmente al mismo nivel la parte empresarial y social y hay un plazo estimado entre todos hasta que al final vean, claramente, que hay agotamiento y no hay más en el que se pueden llegar a hacer hasta recesos, el mediador puede estar un rato con la empresa, puede estar un rato con el trabajador, abogado, no abogado. Además, ahí, claramente, el trabajador no encuentra, lo que estamos hablando muchas veces, el debate o la discusión o el ataque que puede tener de miedo también de negociación en la propia fría de recursos humanos. Entonces, entiendo que ahora mismo cualquier parte, y es al final la realidad que tenemos la mediación y arbitraje en el SERLA, es porque cualquier tema que sea conflicto o no aveniencia o no acuerdo entre las partes, se puede llegar a bajar al mismo nivel en la misma mesa, cara a cara, para poder llegar a evaluar y bajar a los dos la pretensión de lo que decía antes el compañero Fernando, no hay ganado ni vencido, sino vamos a consensuar y bajar al mismo nivel el debate. Claro, escuchándolo, sí que es verdad que es una parte fundamental lo que está haciendo el SERLA de cara a los trabajadores, de cara a los empresarios, desde el empresario está bien acogido también en SERLA. Vamos a ver, cuando yo comentaba que tienes un 50% más de acuerdos que antes, significa que el acuerdo son las dos partes las que han llegado finalmente a ese acuerdo, con lo cual, para la empresa también es muy importante porque agiliza también muchísimo. Al final, el coste, hablábamos antes, hablaba Fernando, de que el coste es el coste para la administración, es decir, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, cada juicio cuesta entre 3 y 5 mil euros, mientras que una mediación se está calculando que está como mucho en los 300, es decir, que el ahorro que tenemos los ciudadanos en general, pues esos 50% de asuntos que no han ido al juzgado, pues ayuda muchísimo desde el punto de vista económico y para la empresa es fundamental tener las cosas arregladas pronto, es muchísimo más económico, mucho más gratificante y luego hay que tener, por ejemplo, en cuenta, ya no digamos, todo el tema de sanciones y demás, que son trabajadores que van a seguir manteniéndose en la empresa, diferencias salariales, es decir, que hay muchísima conflictividad en el mundo de las relaciones laborales que vamos a seguir trabajando dentro de la empresa, entonces al final aquí lo que estamos generando con una mediación donde tú llegas a un acuerdo es un buen clima laboral, estás ayudando a mejorar el clima laboral, a que las cosas salgan muchísimo mejor en la empresa, con lo cual, para las empresas es una herramienta fundamental, es una herramienta de competitividad, de evitar el conflicto, al final la empresa lo que se quiere dedicar es a su actividad económica y no tener un montón de procesos judiciales con un montón de abogados que los tienes que preparar, que te resta tiempo, que resta energía positiva y que además empeore el clima laboral de la empresa. Enseguida vamos a preguntar también si a lo mejor están viendo el programa y están diciendo yo quiero recurrir al SERLA y no lo conozco, que puede ser que haya alguien que no sepa y esté ahora mismo escuchando el SERLA y sea la primera vez que lo haya escuchado, puede ocurrir, ¿no? Vamos a escuchar otro testimonio y enseguida les explicamos, les explican cómo poder recurrir al SERLA, vamos a escuchar el testimonio de Ricardo Pérez. La experiencia personal con el SERLA fue muy positiva. Durante el confinamiento recibí una notificación por Burufax de despido. Entonces contacté a través de mi sindicato, en este caso UGT, y telemáticamente el SERLA me proporcionó una cita presencial cuando acabó el confinamiento y me solucionó todo el expediente resolviendo los problemas, evitando posibles trámites judiciales, abogados, costes, etc. La verdad es que la experiencia fue muy positiva. Bueno, pues está claro, le mandaron la carta de despido y en esa situación un trabajador se encuentra, pues, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hace en este momento si alguno de nuestros espectadores se encuentra en una situación similar? Bueno, pues, si a alguien le han despedido y se encuentra en esta situación, evidentemente tiene que acudir a asesorarse, lo primero, se tiene que asesorar, también puede acudir la persona sola, en este caso, también se permite y lo podría hacer, no tendría ningún asesoramiento, pero bueno, asesorarse a través de un abogado, a través de las organizaciones, de las organizaciones sindicales, tendría que hacer una solicitud de inicio de procedimiento de conciliación-mediación, que se puede hacer o bien presencial o bien a través de la página web, hay un formulario de solicitud sencillo en el que se rellena y que telemáticamente se hace la solicitud. Por ir paso a paso, imaginémonos que nos están viendo, no saben de esto, pongámonos en el caso, paso a paso, ¿cómo tendrían, el primer paso que tendrían que hacer sería? Bueno, pues, iniciar un procedimiento de conciliación-mediación, para eso tiene que rellenar una solicitud que se encuentra en la página web del SERLA, SERLA, Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, y solicitar esa solicitud. ¿Lo estamos viendo en pantalla? En un plazo máximo, en los conflictos colectivos de 10 días y en un plazo máximo de 15 días en los conflictos individuales, te van a citar a una reunión en la que tienes que comparecer en ese acto de conciliación-mediación, en el que comparecerá la empresa, en el que habrá un órgano de mediación, que son dos personas, conciliadores, mediadores o mediadoras, que van a ayudar a que resuelvas el conflicto entre las propias partes, entre los propios afectados, a través de un proceso de negociación, de entender el problema que hay, y las personas, los mediadores y las mediadoras incluso pueden llegar a hacer, si ven la posibilidad, desde la imparcialidad, hacer una propuesta de mediación para llegar, si llega el caso, que pueda ser aceptada por las partes. Y aquí, pues, pueden ser conflictos individuales, hemos dicho, de sanciones, de reclamaciones de cantidades, de despidos, de movilidad geográfica, de movilidad funcional, puede ser por huelga, un conflicto por huelga, en las 78 horas siguientes tienes una reunión para tratar de solventar las discrepancias y evitar la hogada de la huelga en la medida de lo posible, o cualquier otro conflicto colectivo de bloqueo en la negociación colectiva, en la negociación de los convenios colectivos, en 10 días también tienes una reunión que con la ayuda de, insisto, del órgano de mediación, las personas que son mediadores y mediadoras, van a ayudar a llegar a un acuerdo para solventar de manera amistosa ese conflicto y evitar la vía judicial. Enseguida vamos a ponerles algunos ejemplos del momento, de los últimos meses que se han vivido, ejemplos que se han podido resolver gracias al serla, pero antes nos vamos a ir a ver el Servicio Aragones de Mediación. Lo vemos. El Servicio Aragones de Mediación y Habitraje inicia su labor en 1998, realizando hasta hoy unas 133.000 mediaciones de las cuales 130.000 son índices. Por supuesto que toda la actividad es importante y la colectiva tiene una indiscutible trascendencia social. Si bien son las mediaciones individuales las que han contribuido a la implantación del organismo, puesto que recae directamente la actividad mediadora en los trabajadores y empresas que valoran la agilidad, la brevedad, accesibilidad y flexibilidad del SANA. Por todo esto y con la participación activa del mediador, hemos logrado una eficacia media del 76% de acuerdos, desjudicializando casi 100.000 conflictos. Como estaban viendo, dirán ustedes, en Castilla y León, Aragón, sí, pero es que están al 76% como ven de éxito, es decir, son prácticamente los que están a la cabeza, estaban comentando que hay otros lugares en España que también están trabajando muy bien y en Valladolid, en Castilla y León, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, un poquito por encima del 60, los datos del año 20 no los tenemos todavía, pero sí que es verdad que cada año se va avanzando. En Aragón nos llevan bastantes años de ventaja y se ve como la cifra va aumentando según la gente pues también va acudiendo más y va conociendo más el servicio. Nosotros empezamos en un 40 y en tres años pues ya estamos en un 60, con lo cual por encima en el año 2019 estábamos ya y habrá que ver las cifras de este año 20 cuáles son que todavía no están todos cerrados, pero sí que se va hacia esa evolución del 77%. Es que claro, de 100 conflictos que hay o problemas que hay entre empresarios y trabajadores que un 76% que es el objetivo también que nos planteamos nosotros con esa evolución, se acaben en un acuerdo que se cierra en un mes, es que el ahorro para todos los ciudadanos, el ahorro para la conflictividad, la salud mental, del trabajador y del empresario. La máxima expresión de esfuerzo de la fundación, vuelvo a recordarlo por ese pesado de verdad, por los trabajadores también de la fundación que en estos dos meses pico y pala durante muchas horas para al final descongestionar la problemática es que en todos esos cierres de confinamiento, sobre todo marzo, abril, primeros de mayo, perimetrales, cierro la provincia, abro otra, realmente el trabajador desde casa, termáticamente, con esas ventanas que tiene la apertura de la fundación ha resuelto claramente antes de acabar ese mes totalmente en corriente. Y luego, solamente una apreciación y no es por el final buscar la parte también política o la parte tal. Existe, porque muchos trabajadores y muchos ciudadanos pueden tener el choque, existe claramente dentro del SMAC, que es al final Oficina de Tribunidad de Trabajo, existe una mediación que es el servicio que también la Junta de Castellón tiene paralela al Serla, la Fundación Serla, pero realmente y no es aquí ni denostar ni devaluar totalmente el funcionario, o la Fundación Pública que hace su trabajo, pero mucho más una tarea administrativa. Realmente, por nuestra parte, totalmente brindar y felicitar también el trabajo que está haciendo el SMAC durante muchísimo tiempo, pero a través del logro, el trabajo, el éxito que está teniendo la Fundación Serla, realmente es donde se media, probablemente es donde hay una media de 20-25 minutos de poder llegar a consensuar y volcar totalmente el trabajo. Y luego, solo un segundo apuntado, desde hace ya cuatro años, a nivel autonómico, había un acuerdo con la Junta de Castellón de extender lo mismo que en Valladolid, en las nueve provincias. Hay unas diferencias políticas, no hemos, a día de hoy, extender en las nueve restantes. Y desde aquí, y agradecer claramente también a CEO de Valladolid, su espacio que nos ha permitido también a OJT Comisiones, como a vosotros, de Visión Castellón 8, en el que queremos hacer y romper una lanza en el que realmente nuestra proposición, nuestra propuesta al Gobierno Autonómico es en el que no solo Valladolid tiene que tener el servicio de mediación individual, toda la comunidad, toda la comunidad de Castellón, las nueve provincias, incluida también Ponferrada, necesita y es necesario que haya este servicio de relaciones laborales, esas judiciales, porque toda la nación está impulsando y creando la necesidad de la mediación. Porque también lo está pidiendo la actualidad, lo que está ocurriendo en este momento es importante que los trámites se hagan rápido, porque si no, lo que decíamos, económica y psicológicamente será un problema para la sociedad. Vamos a escuchar también el testimonio de la COE de Cantabria. Escuchen. En Cantabria contamos desde el año 1996 con el Organismo para la Resolución de los Conflictos Laborales ORECLA. Desde el COE de PYME Cantabria podemos afirmar sin ningún género de dudas que el organismo ha servido o se ha consolidado como una pieza esencial en la gestión de las relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma. Y ello porque no solamente desarrolla las típicas funciones de mediación y arbitraje en los conflictos individuales y colectivos, sino también porque desarrolla funciones de asistencia técnica y asesoramiento a empresas y trabajadores en materia de negociación colectiva. La formación y la especialización de sus trabajadores y de sus mediadores es una garantía de la calidad de los servicios que se prestan. En los 24 años de vida del organismo se ha gestionado aproximadamente una media de 4.500 asuntos al año con un porcentaje de éxito del 44% medido en función de los asuntos cerrados con avenencia en relación con el total de asuntos celebrados. Asuntos todos ellos que evitaron llegar a la vía judicial. Bueno, ya estamos prácticamente terminando pero antes de terminar... Sí, bueno, decir que este organismo de solución autónoma de conflictos laborales que está encuadrado en la actividad de la Fundación SER, la verdad, este organismo existe en todas las comunidades autónomas de este país y también tenemos un organismo a nivel estatal, es decir, el SIMA, el Servicio Interconfederal de Medición y Arbitraje y todos ellos tienen un denominador común y es que todos están financiados en su totalidad por los gobiernos de las comunidades autónomas y en el caso del estatal por el gobierno de España. Eso es importante y esto es así. Y luego sí que me gustaría para terminar rápidamente, es decir, hoy en Valladolid tenemos un problema, ¿verdad? Es decir, y es que ha asumido la totalidad de los conflictos individuales como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que alguien vino a cuestionar si el SER la tenía que entender en exclusividad de todos los conflictos individuales o se podría acudir también que existiera en el sistema de la administración y ha sentenciado al Tribunal Supremo que el SER la tiene que entender en exclusividad de todos los conflictos colectivos, también de los conflictos individuales. Claro, eso va a suponer que pasar de unos 1.700 conflictos al año al entorno de 6.000, ¿vale? En el SER la hay cuatro personas desde el año 2000 trabajando. Claro, el volumen de trabajo como consecuencia de todos los conflictos que van a ir allí pues es complicado hacerlo con estas cuatro personas. O aumenta el número de trabajadores. Inexplicablemente que es a lo que vemos la Junta de Castilla y León, en particular la Consejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo no entendemos cómo ya no se ha dotado de más personal al SER la para que funcione. Ese es un problema que hay y que desde aquí también pues queremos exigir. Evidentemente a la administración que tiene que dotar de más personal para que el SER la sea lo que tiene que ser. Un sistema eficaz de solución autónoma de conflictos laborales ágil y eficiente. Como resumen el SER la es al final el equiparar lo máximo posible tanto la parte empresarial la que está representada como la parte social también representada por nosotros órganos organismos más representativos en Castilla y León y en España porque al final ya no es solo el tema colectivo como decíamos los mil y un ejemplos que ha podido llegar a haber en esta pandemia ya no es solo despidos puede ser jornadas y lugar de contratos con catedrales de contratos en el que al final tanto la parte empresarial en Castilla y León como la parte sindical más representativa hemos elaborado y estamos trabajando claramente junto a la Junta de Castellón para que al final el ciudadano que realmente se puede sentir desprotegido hacia un sistema jurídico que puede ser caro ya no es solo por el tema de sacerdote con abogado sino porque al final puedes tener un respaldo económico para ello en tiempo también abarata también tanto tiempos como dinero y sobre todo también porque al final realmente el empresario del trabajador está teniendo a través del SERLA una equiparación de poder llegar a un acuerdo y poder solucionar muchos de esos conflictos y pasar página que al final es lo más importante muchísimas gracias Comisiones Obreras UGT por haber estado aquí presentes por haber hablado de esta circunstancia y de lo que es prácticamente el futuro en las relaciones laborales que es el SERLA muchísimas gracias Ángela también desde la COE vaya hoy dialoga a ver cómo va evolucionando en los próximos meses y los temas en los que podamos hablar y dialogar sean temas positivos que al final desde que ha nacido Bayo y Dialoga son temas complejos complicados y difíciles Nos vienen tiempos complicados pero yo creo que precisamente hoy hemos hablado de algo que es muy positivo porque ayuda a muchísimas personas lo hemos oído en el testimonio tanto las empresas como los trabajadores que han hablado hoy ayuda ayuda muchísimo hace que las cosas difíciles se conviertan en fáciles y además ahorrando costes en impuestos siendo muchísimo más económico que un procedimiento con lo cual lo lógico es aprovecharlo e invertir en algo que realmente funciona Nosotros siempre nos gusta hablar en positivo los tiempos son complicados son muy complicados pero de verdad que hay muchas cosas que estamos haciendo bien hay que ponerlas en valor y desde luego en Bayadol y Dialoga nosotros trataremos de traerlas aquí en los próximos días Raúl, Fernando muchísimas gracias por su trabajo y por haber compartido todos estos conocimientos que seguro que nuestros espectadores agradecerán seguro que después de este espacio ya saben lo que es el SERLA y si alguna vez tienen un conflicto laboral saben a dónde pueden recurrir esto es Bayadol y Dialoga con la COE continuamos y les dejamos aquí con la programación de la 8 de Bayadol y la 8 de Bayadol y la 8 de Bayadol y la 8 de Bayadol